Hola, yo soy Nacho, soy argentino y tengo 25 años. Sinceramente fue una experiencia hermosa, una experiencia muy fuerte de poder compartir mi vida, sobre todo, con jóvenes de todo el mundo. Es una cosa que no le pasa a todo el mundo y no le pasa a todos los días. Pero en definitiva, si había un mensaje en lo que quise decir, en lo que quise transmitir, es sobre todo esto de perder el miedo a la diversidad, de perder el miedo a las barreras que pueden existir entre las culturas, a todo lo que el mundo nos tira en contra. Pero con coraje se puede. Y de hecho, acá en la sala se ve, de frente a 12.000 jóvenes que quieren y sueñan con este mundo unido, ya casi que se ve que va a ser una realidad. Hola, yo me llamo Clara y soy de Uruguay. Para mí fue un gran desafío, porque yo estaba muy centrada en, tengo que mejorar, tengo que mejorar, tengo que hacer las cosas bien. Y en ese momento no me salía nada. Pero cuando dije, ¿qué es lo que puedo hacer por este GenFest? Puedo hacer la danza aérea, es el dono que puedo dar. Y es ahí que cuando comencé, que todo me comenzó a salir. Lo especial que tiene la danza aérea es que, como estás en lo alto, siempre que te querés lanzar, hay algo que te sostiene. Yo pienso que esta es la... Por más de todas las dificultades que puedan en la vida, todas las veces que puedas caer, siempre va a estar Dios que te va a sostener. Te va a agarrar y que tenés que confiar en Él. La fuerza la tenés que agarrar en Él. ¡Gracias!